Un grave accidente de tránsito se registró en la vía que de Zutatausa conduce a Uaté, en Cundinamarca, en el que se vieron involucrados siete vehículos. Juan Carlos Villani, ¿qué fue lo que ocurrió y cuántas personas resultaron lesionadas? Daniela, buenas tardes. Inicialmente los voy a ubicar. Estamos aquí en el municipio de Zutatausa, donde ocurrió el accidente. Hacia el sur está Zipaquirá, Chía y Bogotá, y hacia el norte está el municipio de Uaté. Y dicen los testigos que el bus en este punto exactamente venía de sur a norte, chocó a los demás vehículos que iban en este sentido hacia el norte, y además también a una patrulla de la policía que venía en sentido contrario y quedó al otro lado de la vía. Varias de las personas que laboran en este lugar y residen aquí en la zona comerciante salieron a auxiliar a varios de los heridos para sacarlos de los vehículos y posteriormente ayudar a que fueran movilizados hacia un hospital del municipio de Uaté. El accidente se produjo en la vía principal que de Zutatausa conduce a Uaté, Cundinamarca. Un bus de servicio público especial chocó violentamente a otros seis carros, incluida una patrulla de la policía. Cuando dijo que recogió los carros por delante de una mula que había aquí cuadrada, no sé, menos mal que la puerta del bus alcanzó a pasar y se pudo bajar la gente de que venían en el bus. En total, siete vehículos resultaron involucrados. Los comerciantes del sector ayudaron a sacar a los heridos. Estábamos allá al frente y fue cuando venía la buseta, de frente así rápido, estaba esquivando carros, venía como sin frenos. Entonces, allí adelantico fue donde sucedieron los hechos y fue donde estrelló, le dieron dur a un carro negro. Los bomberos de Uaté atendieron la emergencia y llevaron a los heridos, la mayoría con politraumatismos, hasta el centro asistencial del sector. De ese accidente nos ahorraron 14 lesionados, dos menores de edad, 12 adultos. Dentro de ellos se encuentra el comandante de policía del municipio de Zutatausa. Ellos fueron remitidos al hospital El Salvador. La policía de tránsito entregó una hipótesis sobre las posibles causas del múltiple choque. A pesar de la gravedad, por fortuna el accidente no dejó personas fallecidas. Se trata de una investigación que está en curso para determinar si se trató de una falla en los frenos de este bus o si resultó otro tipo de falla, una falla humana, tal vez, en este accidente. Nos dicen desde el municipio de Uaté que los heridos en su mayoría no revistieron lesiones de gravedad y que muchos de ellos ya han sido dados de alta. En el municipio de Zutatausa, en Cundinamarca, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.